Música Que el talento había enterrado Viviendo todo lo que había pasado No pensé que todo ya había terminado Pero vino Jesús Bellendo de su luz Y me dijo, si yo te llamo, yo respaldo Es por eso que hoy le canto Y le entrego mi talento Pues no es mío lo que tengo Yo soy solo un instrumento Gritaré por todo el mundo Cantaré sus maravillas Voy regando las semillas Y una vez me dio la vida Mirándome a los ojos con serenidad Oh, me despertó y me dijo Hijo, debes continuar Lágrimas de alegría y gozo Sentí mucha paz Hoy me levanto firme Y proclamó su verdad Es por eso que hoy le canto Y le entrego mi talento Pues no es mío lo que tengo Yo soy solo un instrumento Gritaré por todo el mundo Cantaré sus maravillas Voy regando las semillas Y una vez me dio la vida Música Y me dio la vida Y me dio la vida Para conocer No esconderte Este taúl Para conocer Frente a frente que me diga con amor. Yo soy solo un instrumento, gritaré por todo el mundo, cantar tus maravillas, voy regando mi vida, que una vez me dio la vida, que una vez me dio la vida. Que una vez me dio la vida.